Hay una polémica entre un concejal de la comuna de Cerro Navia con un dirigente sindical. Hay un video donde se denuncia que este concejal lo amenaza, pero de una manera bastante especial y singular. Ojo, nosotros quisimos reportear el origen del conflicto. No solamente hablaron los protagonistas, sino que también el alcalde de esa comuna, Felipe Cruces, tiene todo en el siguiente informe. Yo no soy nada de la chacra, entiende esa hueá. Conmigo no podís meterte con cahuines, porque yo no soy nada de la chacra. Yo vengo de la terrible escuela, loco, de la terrible escuela, aprendes a hueá. Este es el comprometedor audio protagonizado por un concejal de Cerro Navia. El registro del momento en el que la autoridad municipal, quien además es profesor, lanza toda su ira en contra de un dirigente social de la misma comuna. Yo no soy el político, que vos podís decirle por Facebook. Me importa, tú en la carrera política me importa. La voz del orador corresponde al concejal de la nueva mayoría, David Urbina, quien no encontró nada mejor que sacar toda su choreza para pararle los carros al dirigente Rubén Bustos. Hablan de mí y se meten conmigo, con toda mi gente, loco. Yo soy entero, brígido, vos no cacháis nada. Les pregunta por el orión nomás, pregunta por el orión, donde queráis. En la Arminda, en los lagos, en la Alianza, donde queráis, loco. Vos vas a sacarte la p*** de los mares. Rudas palabras e incluso amenazas son parte del contenido de este audio que el afectado decidió poner en conocimiento público. Lo que gesta es que al otro día me llame en la 942 AM, cuando me encuentro en una reunión con parte del equipo y una dirigente social de la comuna, cuando comienza esa amenaza. Donde dice que me va a reventar el cráneo, que me metí con él y con toda su gente, que tenga cuidado si ando en la calle. Y una mil de barbaridades más que ustedes podrán escuchar, yo creo que la mayoría de las personas pueden escuchar en redes sociales porque ya es viral. Pero, ¿cuál es la génesis de esta pelea que se viralizó en redes sociales? Al parecer todo habría comenzado por el préstamo de un data show, un sistema de proyección para un preuniversitario que, curiosamente, ambos apoyan. La situación particular de mi denuncia se genera por un simple data que se prestó a un preuniversitario popular llamado Pedro Aguirre Cerda, en el cual nosotros fuimos colaboradores. Esa es mi explicación y generó el odio injustificado del concejal y con frases homofóbicas muy fuertes, amenazas que, de verdad, para mí no tienen lógica. Esa fue la piedra de tope y que tensó la relación hasta desatar la furia del ahora famoso concejal. Si dio el data, el concejal se molestó porque me trató muy mal, siendo que esta conversación o la manera en que se podría haber terminado podría haber sido de manera civilizada, como corresponde, de dos personas adultas, más o menos tenemos la misma edad. No correspondía que me dijera todo eso, porque de todos los mensajes de audio y de texto que él me envió, ni siquiera le entendí la cuarta parte. Pero sea cual sea la razón, para nadie es justificable una reacción como la que tuvo la autoridad municipal. Tenía ganas de hacer un preuniversitario solidario en la comuna. Ellos vieron que yo estaba con esta iniciativa y trataron de ayudarme en la medida de lo posible. Todo estaba funcionando y de repente ocurre esto y la verdad es que es bien penoso para mí que nuestra iniciativa social se haga conocida por un acto de este nivel. Yo no sé qué problemas habrán tenido exactamente ellos. Lo único que sí puedo decir es que yo condeno absolutamente este tipo de actos. O sea, si esas grabaciones son efectivamente ciertas, es totalmente reprochable. O sea, yo no soy de investigaciones ni nada, pero si eso fue así, si haya sido emitido por quien haya sido, es un acto condenable. Como si eso fuera poco, resulta que además el concejal habría expuesto al dirigente en redes sociales hablando de su condición sexual, lo que terminó por hartar la paciencia de Bustos, quien a través del móvil judicializará el asunto. Hablan de mí y se meten conmigo, con toda mi gente, loco. Yo soy entero, brígido, vos no cacháis nada. Los pregunta por el Orión nomás, pregunta por el Orión, donde queráis. En la Arminda, en los lagos, en la Alianza, donde queráis, loco. Te vas a sacarte la... Entonces, aquí hay una falacia. Aquí hay un personaje que fue que, siendo una autoridad, en este caso un concejal de la comuna, no puede tener ese planteamiento, no puede vulnerar de esa manera la dignidad de otro ser humano. Entonces, nos parece que esta mañana se reunió con nuestra abogada, estamos evaluando qué acciones van a seguir en el caso. Él me llamó, el concejal, ayer o antes de ayer, y yo le señalé que aquí, si el afectado estaba dispuesto a llegar a una solución amistosa. Te invito a afunarme por Facebook, afúname todo lo que queráis, porque más rabia voy a acumular, voy a reventar ese cráneo, maricón, cheto. Entonces, yo ahí me referí a él, voy a utilizar un concepto, maricón, como desleal, pero en ningún sentido aludiendo a su condición sexual. Días difíciles por la exposición mediática que he tenido a través de redes sociales, por darse a conocer mi condición sexual. Siento que eso me corresponde a mí decirlo, y no a un tercero, y menos a una autoridad pública y profesor de Estado, como se dice ser. Y es que la violencia y cualquier trato discriminatorio es algo que desde el móvil no permitirán, menos aún de alguien que ostenta un cargo público, por muy poco honor que le haga, incluso al haber sido elegido por voto popular. El hostigamiento ha seguido por parte del entorno inmediato del concejal por las redes sociales. Él además, pues, por así decirlo, de una u otra manera, fue sacado del clóset por un tercero. ¿Ya? Y eso le ha significado problemas familiares. Por lo tanto, tiene el legítimo derecho a presentar las acciones legales que correspondan y que ya las están evaluando con el equipo jurídico del móvil. ¿Sacado del clóset a qué te refieres? Porque no toda la familia de Rubén sabía su orientación sexual. ¿Ya? Y por lo tanto, eso le trajo problemas de relaciones con parte de su familia. Y eso es un costo que es difícil de reparar, porque una cosa es que tú hagas el proceso de mutuo propio con tu familia, con tu entorno más cercano, y otra es que alguien de manera indebida y legítima y como forma de una agresión, de una descalificación, señale ante todo el mundo que tú eres homosexual. Todavía eso tiene costo en Chile. Y lo vemos con personajes como Soto y otros más que descalifican a las personas solo por su orientación sexual. Pero el audio tiene además amenazas en las que el concejal Urbina lo increpa, ofreciéndole arreglar todo con golpes. Ando a entrenar harto, feo. No te mando a entrenar harto, porque yo si te diría, bueno, va a los combos. Pero esta chica, quizás de uno a uno, va a ser de uno a uno. Llegamos a la comuna de Cerro Navia para intentar contactar al concejal. Sin embargo, en primera instancia no pudimos dar con su paradero. Sin embargo, conversamos con la máxima autoridad, el alcalde de Cerro Navia, quien se mostró en contra de la violenta y agresiva manera en que el concejal se expresó. Para nosotros son absolutamente innecesarios. Para nada dan cuenta del espíritu que debiese primar en una comuna. Que la buena relación, el buen trato entre las autoridades, entre los vecinos, entre los dirigentes sociales y la comunidad tiene que ser lo que puede dominar. Por eso es que estamos bastante alertados por esta situación. Creemos que no deben ocurrir hechos de este tipo. Y es que además la forma en que el concejal se refiere a la comuna le hace un flaco favor a la comunidad, muchas veces estigmatizada. Pero si se meten conmigo con cahuines me van a encontrar. Porque yo no vengo de la chacra. Pueden desde esa... Con churrucita, en Cerro Navia, pura decisa, platina y toda la... Tengo todo mi cuerpo marcado con esa... Porque no importa meterme con atados con vos. Yo que nos costó varios años a David. Yo jamás... Incluso me costó al principio reconocerlo en esas palabras. Él es profesor, él realiza actividades del ámbito cultural, trabaja con muchos ámbitos sociales, por lo tanto era muy difícil identificarlo a él en esas palabras. Yo creo que fue una situación que lo sobrepasó. Yo creo que efectivamente fue donde esas fortunas fueron imprudentes. Pero lo que nos interesa a nosotros, sobre todo hacia adentro, hacia el municipio, hacia lo que hacemos con la comunidad, es que esto sea también un aprendizaje para todos. Le preguntamos a algunos vecinos de la comuna de Cerro Navia qué piensan y si comparten la violencia y la forma en que habló uno de sus concejales. No corresponde. O sea, no corresponde, aparte de que si él lo eligió al pueblo, la gente que creyó en él no corresponde. Un vocabulario así, por último, lo haga en otra situación, en otro momento. Pero para que sepa la gente, no. No lo refleja usted, me imagino, en la forma que... No, es como vocabulario de un delincuente, en el fondo. No lo conozco, pero si es una autoridad, él tiene que manejar como es y con respeto. Que un payaso, ¿no? Ay, no, qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿sabes? ¿Qué puedo esperar si se tratan así? Entre la política, ¿qué espero para el pueblo mío? O sea, para mí. Después de varios intentos, logramos dar con el concejal David Urbina, quien hizo frente a la polémica que por estos días lo tiene en el ojo del huracán. Es súper mal, y no solo yo, sino que ha afectado a mi equipo de trabajo y a mi grupo familiar. Yo vivo con mi familia acá, en la casa de toda la vida, en Cerro Navio, y jamás habíamos tenido un problema. De hecho, antes de ser concejal, no me conocía ni en el pasaje. Así que imagínate más o menos cómo nos sentimos después de estar afectados por esta noticia y acusados de algo grave, que es la homofobia. Lamentablemente yo no tengo una aplicación, ni ando grabando mis conversaciones, ni mis discusiones por celular. Ellos lamentablemente tenían todo preparado. Tenían todo preparado. Me acosaron, me hostigaron meses. Primero, acoso de tipo sexual. Después, debido a mi rechazo, genera un acoso político de parte de él y de su grupo de personas. Frente a mí, frente a mi familia, frente a mi equipo de trabajo. Frente a eso, yo decidí en una conversación mentir para poder hacer que estas personas ya me dejaran testigar. Y también lograr entender qué quería conseguir, expresándose de esta forma. ¿Vos crees que me importa agarrar un machizazo? Tengo las meas chizas, las meas juanitas en mi casa. ¿Vos crees que a mí me importa la carrera política? Me importa una reverenda callampa. Al menos después de los alcances que ha tenido el asunto, el concejal entiende que la manera en que se expresó no fue precisamente la mejor ni la más indicada. A pesar de lo que tú me dices, si hicieron conocidas tus dichos, que están grabados, los conocen todos. ¿Estás arrepentido de haberte manifestado de esa forma en contra de esta persona? Yo le pido disculpas a toda la comunidad de Cerro Navilla y los vecinos que me escucharon hablar de esa forma. Yo generalmente no lo hago. Yo manejo todo tipo de registros de habla, formal, informal, pero el COA generalmente no lo ocupo. Como te digo, yo lo he ocupado como tres veces en mi vida, que es de defensa, cuando he recibido asaltos. Porque en una comuna de nosotros hay alta la tasa de asaltos, poca la tasa de denuncias de los asaltos. Pero la he ocupado, como te digo, dos o tres veces en mi vida y me siento totalmente arrepentido. Y le pido disculpas a la ciudadanía de Cerro Navilla, a todos los vecinos que han creído en este proyecto. Incluso enfatiza en que hablar usando el léxico que utilizó le ha ayudado a evitar ser víctima de la delincuencia. ¿Saben qué? Uno maneja ese tipo de lenguaje porque vive en un contexto difícil. A mí incluso me ha servido para zafarme de algunos asaltos. No sé si tú escuchaste la grabación, pero es un lenguaje que los cerros navinos lo tienen como arma secreta para defenderse de algunos ataques. Y yo al sentirme tan atacado, tan agobiado a mi contexto personal, mi contexto profesional, mi familia y mi equipo de trabajo, mentí y exploté, porque me salí de madre. Desde el municipio enfatizaron en que están trabajando para crear una sociedad más inclusiva y donde no exista espacio para la discriminación de ningún tipo. Ni menos para la violencia o agresividad. Y entienden que el error del concejal es algo de lo que estaría arrepentido. Yo me quedo con las palabras que expresó en este mismo medio del concejal. Reconocer la falta, reconocer el error. Creo que será un tremendo proceso de aprendizaje para él mismo. Yo creo que está muy, muy dañado. Se ha visto también porque los casos donde hay alguien que agrede, que violenta, también tiene que haber un propio proceso interno de reflexión de lo que está haciendo, porque esto no puede seguir escalando. Lo importante es darnos cuenta de los errores, verlo, reconocerlo, expresar la disculpa cuando corresponda y finalmente que sea un proceso de aprendizaje. Es de esperar que después de todo, frases como estas... No quería invitar a las familias, entonces te vas a hacer de uno a uno. Te mando a entrenar harto, feo. Te mando a entrenar harto porque yo se te diría bueno para los combos. ¿Qué le diría? Que quiero unas disculpas públicas por lo que él hizo. Lo voy a solicitar en tribunales, de hecho, que jamás se vuelva a utilizar la condición sexual de una persona para denostarla públicamente a través de redes sociales como él lo hizo en su comunicado. No terminen transformándose en realidad, ni dejando a este profesor y concejal como un hombre agresivo y violento. ¿Qué piensas tú de las personas que dicen que tu lenguaje puede haber estigmatizado más a una a la comuna de Cerro Nave? Yo a esas personas les pido dar las disculpas, mis más sinceras disculpas. No es un lenguaje que yo ocupe cotidianamente en mi diario vivir, es un lenguaje que ocupé al sentirme amenazado. No solo yo, sino mi contexto cercano y mi contexto familiar. Son los detalles de un hecho que, aunque cueste creerlo, es verdad. Un concejal al que poco le importó su carrera política y que desató toda su rabia en contra de un dirigente vecinal, al que amenazó con palabras de grueso calibre y donde, al parecer, será la justicia la que tenga la última palabra. Eso sí, no como las del concejal. Tú y yo, concho, nos vamos a enfrentar. A ver quién es más bueno para los combos. Te invito a entrenar harto, feo, porque yo peso harto. Peso como 90 kilos. Para que me voltee, voy a tener que echar. Bueno, fuertes las declaraciones. El coa, en el lenguaje de Lampa. Rafa, vamos con Pancho Sanfugo, que está justamente con el afectado. En vivo, en directo. Buen día, Pancho. ¿Qué opinión a esta hora de la mañana? Persiste lo que ayer conversó con nosotros. Le da aún más rabia ver esta nota. Queremos saber de boca del principal afectado. Adelante, Pancho. Hola, Rafa. Buenos días. Así es. Rubén Bustos, ¿cómo estás? Dirigente vecinal aquí en la Comunidad de Serrón de Abía. Lo conversábamos antes de que terminara la nota. Lo que más te sorprendió fue que apareciera el concejal ahí diciendo mis más sinceras disculpas. ¿Cómo te llega eso? Bueno, buenos días a todos en el estudio. Gracias. En verdad siento que esas disculpas son forzadas y no son unas disculpas que nacen de corazón y de una persona que se dice tener y apoyar a la integridad, a la diversidad sexual. Él tuvo por lo menos dos semanas para contactarse conmigo y pedirme disculpas. Él sabe, su equipo sabe dónde vivo. De hecho, en los mensajes de WhatsApp, el último que yo le envié, le puse textual, que cuando se tranquilizara, conversáramos. Y después le recalqué, le dije que le daba todo el día para pedir unas disculpas para evitar esto. Cosa que no hizo. Entonces, no creo su disculpa por este medio. Creo que se siente presionado por el tema mediático, porque a él le afecta más que a mí. Él es diputado, o sea, él es concejal y además es profesor de Estado, profesor de Historia y Matemática. Entonces, yo creo que a él, en estos momentos, le afecta más que a mí. Es profesor. Chiquillos, conversábamos también con Rubén. Ah, perdón, si ustedes le quieren preguntar, él lo está escuchando. Conversábamos con Rubén respecto de que, además, te molestó el tema, tú como dirigente de Cerro Navia, el tema de tengo que utilizar ese lenguaje para. Es como si existiera un segundo idioma. Es como que por vivir en Cerro Navia estamos estigmatizados. Y todos nos deberíamos referir así. O sea, yo vivo en Cerro Navia, soy egresor técnico en trabajo social, y no por eso alguien me voy a enojar con una persona y la voy a tratar así, y voy a decir que le voy a masacrar el cráneo y la barbaridad de cosas que ustedes pudieron escuchar en el estudio y todas las personas en redes sociales. Y con un vocabulario impromio, profesor. Siento que no corresponde, porque Cerro Navia podremos ser una comuna popular, pero no somos ordinarios. Y no utilizamos todas las personas el lenguaje. Es que, Pancho, va más allá de la ordinariedad. O sea, somos personas que nos estamos educando. Francisco, va más allá de la ordinariedad. Sí, efectivamente. Y se lo digo a Rubén también, porque él es concejal, profesor de historia, que nos acabamos de enterar, de matemática. Esto va más allá de hacerse el choro y tratar de hablar en coa, como decía muy bien Rafael. Esto es violento. O sea, cuando el tipo aparece diciendo, te voy a reventar el cráneo, a mí me voy a perdonar, pero a mí no se me ocurriría nunca enojarme con una persona y decirle, prepárate no sé cuánto tanto, tengo hechiza, tengo en mi casa dos hechizas. ¿A qué se refiere con eso? Tanta violencia, tan denigrado también el ser humano para expresarse de esa forma cuando tienes y postulas también para un bien social. Me imagino yo que cuando tú te postulas para ser concejal, Karina, abogado, yo me imagino que lo haces por un fin, que es preocuparte de la gente, porque quieres cuidar a tu comunidad, porque quieres salir adelante, porque quieres ser un ejemplo al final de impulso social. Sí, pero claramente con esto no se ve eso. Se habla de pasión de servicio público. Claro. De eso se tendría que hablar en este tema, pero de todas formas yo creo que estamos bastante lejos de eso. La verdad ni siquiera vale la pena hablar en este caso. No, y aparte que no te asciende el cargo que tenga, ¿no? Me encantaría escuchar la opinión del afectado, ¿ah? Pancho, la Carola planteó un tema ahí con respecto a ser profesor, profesor de Estado. Entonces, eso nos gustaría saber de boca del principal afectado. Efectivamente, él es profesor. Si yo fuera padre de algún... Si yo tuviera un hijo, lo pensaría 3, 5, 10 o 20 veces antes de matricular a mi hijo en una institución donde esta persona haga clase, porque si se refiere así con un dirigente social, por un tema súper simple que fue un data, me imagino quizás cómo lo hará con su entorno cercano. O sea, yo no dejaría que un hijo mío tuviera clases con esa persona. Y Sara Acuña le va a hacer una pregunta. Claro, porque hay una cosa que me llama mucho la atención y es que él dice que esto es un arma secreta de casi todos los habitantes de Cerro Navia para evitar ser víctima de asaltos. No creo que toda la gente de Cerro Navia hable así, ¿no? Yo creo que... Porque esto estigmatiza a la gente de Cerro Navia. Efectivamente, estigmatiza. En mi casa no tenemos armas hechizas. Mi padre es un obrero, pero es una persona de esfuerzo que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a su trabajo. Mi mamá trabaja en una oficina haciendo aseo. Y mi mamá no anda con una hechiza en el bolso o no amenaza a las personas con armas. Entonces no corresponde que esta persona, que es una autoridad pública de esta comuna, diga de que todos nosotros tenemos que hablar en COA y que tenemos que andar con una arma hechiza para defendernos. Porque no es de Cerro Navia como sale ahora en memes de redes sociales andar con una hechiza. Yo soy Cerro Navia y no soy así. Y hay muchos vecinos acá en este sector y muchas personas que no son así. Claramente, sucia el nombre de Cerro Navia, de la comuna, y insisto, el ejemplo que ponía Cristian muy bien puesto, de decir que al final es así como nosotros nos expresamos en Cerro Navia, y los Cerro Navia, como dice Rubén Bustos, a mí me llama la atención o no, Karina. Es que él se roba una facultad que yo no creo que tenga. Por mucho que sea concejal de la comuna, eso no hace que él represente la forma de pensar de quienes vivan en la comuna, y menos de esta manera. O sea, por último, tener el criterio de representarlo de una manera más general, con algo que sea beneficioso, con alguna obra social. Pero más encima, para agredir a una persona, decir que representa a toda la comunidad, la verdad es que es bien patudo de su parte. Yo no alcanzo a comprender en qué minuto él también se arroga esa facultad. Lo otro es que, a pesar de que los concejales no son elegidos por la primera autoridad comunal, sí tienen votación popular, y por lo tanto tienen que responderle a la gente que los elige. Y tienen el deber de representarlos de buena manera, ser responsables con el cargo, con el poder que les ha otorgado la ciudadanía. Así que aquí también hay un deber ser que no se está cumpliendo. Bueno, decía algo también muy bien con respecto al acoso. Igual el concejal acusa acoso de tu parte, Rubén, y de hecho incluso acusa acoso sexual. ¿Qué respondes tú con respecto a eso? Sí. Que tajantemente lo niego. El concejal se vio acorralado cuando... La semana pasada me contacté con un diario comunal llamado Tropezón, donde hice la denuncia. Fue la primera denuncia que hice a través de los medios de comunicación. Y este diario, el reportero se comunica con él para pedir la versión de él, obviamente. Claro. Y ahí se sintió acorralado, y ese mismo día hizo un comunicado donde me acusa de acosador sexual, que es una acusación tremendamente grave, porque no ha ocurrido, jamás he hablado con él en otros términos, que no sean temas sociales, porque en su momento trabajamos en el preuniversitario popular de la comuna llamado Pedro Aguirre Cerdo. Entonces no corresponde que él haya hecho esa acusación. Y lo otro, es que yo no me presento a las personas, yo no digo, mi nombre es Rubén Busta, soy gay. Porque eso me corresponde a mí. No le corresponde a un tercero publicarlo en Facebook y en otras redes sociales, en otras plataformas. Y en estos momentos siento que soy parte del circo romano de este concejal, porque las personas que creen en él fielmente me han escrito una barbaridad de cosas. Tuve que cerrar el Facebook tres días porque me enviaron un mensaje donde me van a amenazar. Supuestamente hay personas de otras comunas que son amigos de él que dicen que me van a venir a visitar. Y obviamente la visita que supuestamente me están haciendo por redes sociales es para masacrarme, como lo dijo el concejal, porque él dio pie para que las personas se mofen de esta situación y además sigan con el tema de la discriminación. Porque es increíble que estando en estos tiempos aún hayan personas que avalen esto o que digan es que se lo merece por ser gay. Que se apoyen en tu condición sexual. Supongamos, en el peor de los casos de que yo hubiese hecho algo, no corresponde el vocabulario que lo utilizó y menos generar un odio colectivo contra mi persona. Rubén. No corresponde. ¿Qué es lo que es para ti más grave? ¿El vocabulario, las amenazas, la manera en que fuiste tratado por una autoridad o que esta autoridad haya puesto adelante de cualquier argumento tu condición sexual? Para mí, en estos momentos, lo que es más grave es el tema de mi condición sexual porque me correspondía, como mencionaba a mí, decirle a mis cercanos, a mi familia, la cual no todas sabía y quedaron muy afectados, pero no dejo de desconocer el tema del vocabulario que él utilizó porque nadie merece que lo traten así. Nadie. Ya sea por el origen sexual, etnia, raza, lo que sea, nadie merece que nos traten así porque nosotros apelamos a la integridad. Y como dirigente social, yo apelo a eso y tengo que defender los derechos de todo. Yo no me puedo quedar callado y no puedo omitir información referente a eso o dar mi opinión. Y creo que él actuó muy mal. Muchas gracias, Rubén, por tu testimonio, por tu valentía. Y veremos qué pasa, veremos qué sucede. Estaremos en contacto, como siempre, contigo. Karina Álvarez. Bueno, vamos a seguir abordando lo que...